El Tribunal Electoral ya plantea que se restituya el cargo a Armando Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE. No tenemos ningún inconveniente y tampoco nos debe de extrañar, porque es lo mismo. Ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido. Acuérdense que fueron los que cancelaron las candidaturas de nuestro movimiento, a que yo pertenezco y que tengo licencia, en Guerrero y en Michoacán. Sin fundamentos jurídicos, por consigna. Ahí se los dejo de tarea a los constitucionalistas, a los abogados, bueno, a los que estudian derecho, que revisen esos casos, para que se den cuenta de la manera tendenciosa e ilegal, arbitraria, en que actúan quienes deberían de resolver con legalidad, con rectitud, con principios. Entonces, no me extrañan, porque es parte de lo mismo, es el mismo grupo. Lo único que dejaría de manifiesto, una vez más, es que son muy ambiciosos.